Me llaman el caramelo, la chica cuando me mira Y como soy validoso me gusta oír que suspira Me tienen tan preocupado pues todas a mi me gustan Parece que les ha gustado el saborcito de mi azúcar Soy mi azúcar, caramelo Y dicen las chicas cuando me ven que están como pa' comerlo Soy mi azúcar, caramelo Y dicen las chicas cuando me ven que están como pa' comerlo Me llaman el caramelo, la chica cuando me mira Y como soy validoso me gusta oír que suspira Me tienen tan preocupado pues todas a mi me gustan Parece que les ha gustado el saborcito de mi azúcar Soy mi azúcar, caramelo Y dicen las chicas cuando me ven que están como pa' comerlo Soy mi azúcar, caramelo Y dicen las chicas cuando me ven que están como pa' comerlo Porque yo soy de azúcar Azúcar y caramelo Yo soy de azúcar y caramelo La chica quiere comerlo Si tú sabes que ella quiere comerlo Azúcar y caramelo En la casita está el caramelo La chica quiere comerlo El caramelo, mira que bueno, bueno Azúcar y caramelo El caramelo aquí, el caramelo aquí La chica quiere comerlo Y para hacerle yo soy de azúcar Azúcar y caramelo Yo soy de azúcar y caramelo La chica quiere comerlo Alejandro 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 Él es el caramelo sobr Kitty Él es el caramelo Él es el caramelo La chica quiere comerlo El caramelo Él es el caramelo Él es el chica Él es el caramelo разработará Y todo el mundo con la mano arriba Si caramelo tienes caramelo te doy Un caramelo rico te doy Un caramelo te doy Un caramelo para consuelo Un caramelo traigo pa' ti Caramelo te doy Mirasauros hoy son de marín Caramelo te doy Un caramelo, caramelo sabroso Caramelo te doy Pa' que no bailen, que guapa son Caramelo te doy Con azupita pa'l café Caramelo te doy Es lo que traigo es caramela pa' caramelo Caramelo te doy Ajá Si caramelo quieres caramelo te doy Caramelo, 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 caramelo Caramelo te doy Yo te lo traigo y te lo canto primero Caramelo te doy Porque tú sabes que yo soy de azucar Caramelo te doy Azucar, azucar y caramelo Caramelo te doy Mela de caña, de caña, de azucar Caramelo te doy Me voy fregonando, fregonando mi son Caramelo te doy Te va el caramelo Y también yo me voy Caramelo te doy Caramelo, 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 caramelo 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 Caramelo, caramelo, caramelo